30 de diciembre del 2012, 30 de diciembre, no cualquier fecha, está el año a punto de acabar y es la 50 semana de la ascensor, 50 semanitas por las horas de la ascensor y el año acaba, el tercer año sería, digamos, en toda la semana no han hecho absolutamente nada, hoy nos ha acercado nichos, así que las cosas siguen como estaban, las puestas están puestas, raíles de un lado, muy puestos y empezamos a ahogar. Como vais a ver, una puerta, otra, y así hasta abajo del topo. Las diferentes partes, es domingo por la mañana, estamos en las navidades, pues bueno, un poco lo que nos reclamamos. Comiendo toda la estrupición. Comiendo toda la estrupción. Comiendo toda la estrupción. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Aquí tenéis lo que es el portal y, como siempre, la obra. Todo el material que he dado. Donde estará el futuro espejo. La escalera. Nuestra superpuerta de acceso a los cuadros eléctricos. Los buzones. El famoso Presol HV46. El armario. Y, la puerta. 50 semanitas con la puerta abierta. Nada más y nada menos que 50 semanitas. Estamos de cuidado. 50 semanitas. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!